Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, los saludo con mucho gusto, excelente inicio de martes. Yo soy Carlos Mozigo y como usted sabe, a continuación le voy a mostrar los videos que se han vuelto virales en las redes sociales. Y como usted sabe, los incendios que han pasado en diferentes partes del mundo han sido muy impactantes, como es el caso de este incendio en Siberia. Le platico que imágenes impactantes de los incendios fueron los que grabaron residentes de varios municipios al noroeste de Rusia. Le platico que inclusive en uno de los videos se aprecia como el humo y la ceniza logran ocultar al sol, logrando oscurecer el cielo como si fuera de noche. Aunque usted no lo crea, esta escena se repitió en varios lugares de Rusia a las 3 de la tarde. Y es el resultado de una serie de incendios que han dejado un humo espeso en dicho país. Pero a continuación vamos a ver aquí un fragmento de estos videos que grabaron algunos residentes rusos donde son las 3 de la tarde, pero parece que son las 9 de la noche. Vamos a ver aquí las imágenes. Lamentable lo que está ocurriendo, pero vamos a cambiar de tema algo más alegre y pues nos están demostrando el poder del mexicano. Déjeme le platico que como usted sabe, a pesar de que los mexicanos no han ganado muchas preseas en lo que vienen siendo las olimpiadas en Tokio 2020, donde sí están brillando, son en los comerciales asiáticos. Así es, la gimnasta mexicana Alexa Moreno aparece en un comercial de anime de una marca de autos en Asia. Con el nombre de la campaña Start Your Impossible, Never Stop, así es como la campaña de autos internacional inició la serie de spots que buscan inspirar a los actuales y futuros atletas olímpicos de que todos los sueños se pueden hacer realidad. Pero ya no le voy a platicar más. Vamos a ver aquí un pequeño fragmento de este video de anime. ¡Suscríbete al canal! No cabe duda que los mexicanos están poniendo muy en alto el nombre de su país. Y ahora vamos a ver un video, ahora ya no es tan bueno. Le platico que esto sucedió en Barranquilla, Colombia. Fue que una mujer, mientras se encontraba en una fiesta, cayó de un segundo piso de forma inesperada. Fue a través de un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa el momento exacto del accidente y que fue grabado por un joven que se encontraba cantando en esa fiesta. Aunque rápidamente los presentes se asomaron por la ventana para auxiliarla y la llevaron a la joven al hospital más cercano. Trascendió que fue atendida por diversas fracturas en su cuerpo. Pero vamos a ver aquí las imágenes. Por fortuna no pasó a mayores, aunque sí tiene sus fracturas, pero pues no perdió la vida o fue algo más grave. Le platico que estos fueron los videos más importantes, más virales de este martes. Yo soy Karlo Mocigo y nos vemos hasta mañana.